¿Dónde está el 58? Al arriba de paramédicos de Cruz Verde se corroboró que la persona ya no contaba con signos vitales debido a que presentaba varias lesiones por proyectil de arma de fuego. Rápidamente la policía de Tlaquepaque acordonó la zona para resguardar la escena del crimen en lo que se integraba la carpeta de investigación por parte de Fiscalía del Estado. Al sitio arribaron familiares del ahora fallecido, evidente la inoperancia de la policía de Tlaquepaque ya que no acudió hasta este lugar. La unidad de intervención en crisis ya que los familiares desconsolados gritaban por su familiar sin vida tirado en la vía pública. Será personal del Instituto Jalicencia de Ciencias Forenses quien se encargue del traslado de la persona a la morgue metropolitana. Extraoficialmente se comentó que hubo dos personas detenidas, mismos que escaparon a bordo de un vehículo. Se localizaron y se retuvieron por parte de elementos de la misma corporación de Tlaquepaque a la altura del periférico. Desde Villafontana en el municipio de Tlaquepaque reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!